¿Cuáles son las bajas que tenemos? Pero claro, no ha tenido contacto ni ha hecho nada con el grupo como para saber que un golpe le pueda dejar fuera, entonces no vamos a correr ningún riesgo. Bueno, tenemos soluciones, tenemos tanto la de Vigaray que lo ha hecho como la de Karim Yoda, incluso en un momento no podríamos, pero no la contemplamos ahora mismo, soluciones con Alexis, me refiero que hay soluciones. Sí, ha cambiado su concepto de juego con la llegada de Galka en cuanto a mucho más combinativo, mucho más salir con el balón jugando desde atrás y luego, lógicamente, intentar enlazar con la gente de segunda línea y el delantero que tienen, que son gente muy peligrosa, tanto si juega con dos delanteros como si juega con un enganche. Bueno, vamos a intentar un poquito cortar esa conexión buena que tienen y también el tema de las transiciones, es un equipo que corre muy bien, entonces, además de asociarse, es un equipo que cuando está en repliegue, intentar aprovechar cualquier fallo para correr al espacio, Caicedo, Gerard Moreno son jugadores buenos en esas situaciones y también la velocidad de Asensio o de Hernán Pérez. Bueno, vamos a tener que estar muy atentos. Yo preveo como el 90% de los partidos, un partido muy igualado y que el pequeño detalle pueda ser lo que defina o decida el partido. No, hombre, uno siempre desea la igualdad máxima para que, también es verdad que haya un desgaste máximo, pero es cierto que todos tenemos una plantilla siempre de 20 y algo y te da para rotar ciertos jugadores. Bueno, la miré desde el punto de vista, lógicamente, de analizar y observar al rival. Pero vamos, en cuanto a todo lo que pasó de intensidad, creo que fue una eliminatoria atractiva, en el sentido de, bueno, como el anterior partido de liga, partidos con intensidad y que como espectador uno los disfruta. No lo sé, no creo, yo creo que no. Yo creo que hoy en día distinguimos bien las competiciones y nos aislamos rápidamente de lo que ha pasado. Sí que es verdad que cuando juegas contra los equipos grandes como que se habla unos días de más antes y los días posteriores todavía se sigue hablando. Y es verdad que el siguiente rival se habla poco, pero estoy convencido de que en el vestuario tienen claro lo siguiente y más cuando han quedado eliminados, en el sentido de que ahora tienen un objetivo bueno que es hacer una buena temporada en liga y estarán ya centrados. Creo que una de las claves, y sobre todo lo hemos mostrado en casa, es ser muy intensos los 90 minutos y es lo que estamos haciendo. Luego, además, yo creo que por el camino estamos jugando cada vez mejor, nos estamos asociando, encontrando un poco los mecanismos que buscábamos en ese sentido. Pero yo sí que creo, y ya lo he dicho, por el tema de la igualdad en la liga, que es la intensidad, hoy en día lo es todo. Si juegas bien, pero vas al 90%, pierdes la mayoría de los partidos. Nos exige el máximo, ellos van a salir muy intensos, seguro, y nosotros, yo creo que esa es la clave, pero para la reacción que hemos tenido y para lo que quede de la temporada. Bueno, yo a nivel de resultado y de juego, espero continuidad, lógicamente, a lo que estamos haciendo. Respecto a los aficionados, me parece una noticia fantástica, porque siempre hemos oído que sí, poca asistencia. Bueno, yo creo que es importante que el equipo esté conectando con la gente. Siempre he dicho que la gente nos ha tratado muy bien y la respuesta a esta campaña de abonos me parece fantástica. Bueno, ojalá mañana todavía es una buena hora, aunque ya empiece a hacer frío, pero seis y cuarto es una hora estupenda para que se acerquen y cuantos más seamos, pues lógicamente mucho mejor para todos. Yo creo que un poco al final lo que nos ha dado esa confianza es el puntuar, el sacar buenos resultados, porque yo creo que el equipo estaba trabajando bien. Siempre he pensado que trabajaban bien, incluso en partidos en los que perdimos, el equipo daba la sensación de estar a nada, de conseguir buenos resultados. Y sí que es cierto que, como ellos mismos lo transmiten cuando pasan por aquí, el hecho de ahora enlazar cinco partidos consecutivos sin perder, pues bueno, ves que sumas de tres en tres o incluso solo que sumas y va dando confianza al grupo. Pero no ha habido un cambio radical por algo que ocurriese, por una decisión táctica. Creo que trabajamos exactamente igual. A nivel táctico movemos los mismos mecanismos. Creo que simplemente que el equipo se acopló, de repente empezó a encontrar resultados y eso va unido, lógicamente, a confianza y a todo lo demás. Bueno, intentamos aislarnos. Yo soy poco de mirar hacia detrás. Lógicamente hay que aprovechar el buen momento del equipo e intentar prolongar esa racha de victorias o de buenos resultados. Pero soy de mirar poco. Me aíslo mucho de lo que venimos. Creo que el venir de buenos resultados o de malos resultados para el siguiente te sirve muy poquito. Entonces yo me aíslo. Pensemos que partimos de cero. Yo siempre he pensado que en vez de una liga de 38 hay que planteárselo como 38 ligas de un partido. Y ese es el concepto que yo quiero que ellos tengan. Que hemos jugado hasta ahora 19 ligas, nos quedan otras 19 y mañana empieza una y acaba. Y no pensemos ni en las anteriores ni en las posteriores. No, yo creo que sí que está bien, sinceramente. Creo que no es solo que además el balón haya entrado y no se haya dado resultados. Creo que sí que es verdad que el equipo ha evolucionado. Lo que pasa es que yo veía y sigo viendo que aparte de que tenemos margen de mejora y que no hemos conseguido nada, sí que creía que el equipo estaba trabajando bien y que iba a llegar antes o después este momento. Pero lo mismo digo. Creo que tenemos ahora esto o lo contrario. Ahora es darnos cuenta que no hemos hecho nada, que el siguiente partido venir, como acabo de decir, venir de lo bueno no sirve de nada para el siguiente. Pero sí que estoy convencido. Lo dije desde el principio en el peor momento y lo sigo diciendo ahora. Creo que el equipo va a seguir creciendo en cada momento de la temporada.